Nuestro rudimento 14 se llama 15 stroke roll, 15 notas y al final un acento. Este van a llevar 7 dedos para completar las 15 notas. Vamos a checarlo. Música Bien amigos, ya saben, estudiar con metrónomos, siempre avanzando poco a poco, ponerlo desde muy lento hasta donde lleguemos. Y recuerden si tienen dudas, comentarios, sugerencias, háganos saber aquí abajito, yo personalmente les voy a contestar. No olviden suscribirse y darnos like. Hasta el próximo rudimento.